Hola, muy buenas a todos si están haciendo otro video más para el canal. Primero que todo pedirle disculpas porque no puedo hablar mucho porque es muy tarde en Latinoamérica y no quiero que me voten de mi casa. Y bueno chicos antes que nada quiero decirles que este video es para las notas del parche que han agregado a Warzone, que han quitado, que han agregado multijugador, los nuevos mapas, las armas, todo. Ya sabemos, obviamente lo del pase de batalla no lo he subido, es mi primer video, pero pronto lo subiré, ya sabemos que están nuevas armas, que tenemos el Capitán Price, pero este video es para ver que han agregado a Warzone y a Modern Warfare. Ya más adelante pues seguiré subiendo videos, suscríbete, activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo al canal en estas horas y vamos con el video. Chicos, el primer video de hoy donde les voy a mostrar todo lo nuevo que trae la temporada número 4 de Warzone y Modern Warfare. Vamos a ir en orden y seguramente les voy a ir colocando imágenes de fondo de todo lo que va saliendo. Quiero decirles que no van a tener imagen de todo porque bueno, es muy complicado sacar imagen de una vez de todo o video de todo, pero sí les voy a ir diciendo absolutamente todo lo que trae esta nueva actualización al menos cuando sale, en el momento, seguramente mañana se van a encontrar muchísimas cosas más, pero por ahora es lo que hay. Chicos, tenemos un nuevo desafío de armas llamados Maestría. Un video que les hablé por acá arriba, se los dejo, hace muchísimo tiempo que me gustaría que lo vieran. ¿Cómo vamos a poder desbloquear estos desafíos? Una vez desbloqueado el oro, que tengamos el oro en nuestras armas, ya se nos va a desbloquear el camuflaje o el desafío, mejor dicho, de Maestría, donde hay ocho desafíos por arma. ¿Y qué nos va a dar esto? Cuando tengamos todos los desafíos en las 51 armas que hay en el juego, nos van a dar una pegatina especial y una tarjeta de jugador, que seguramente se las estaré dejando en pantalla de fondo, que yo la verdad no lo voy a hacer. ¿Por qué no me voy a hacer esos desafíos en las 51 armas que hay en el juego? Para eso, que no está feo, pero no lo voy a hacer. Chicos, les voy a decir primero todo lo que vamos a tener en Modern Warfare, el juego como tal, y después vamos a pasar a Warzone. Abajo en la descripción va a estar el minuto exacto donde empiezo a hablar de Warzone. Tenemos nuevo mapa de guerra terrestre, Barraket Promenade. Nuevo mapa 2 vs 2, Moe Speed. Y nuevo mapa multijugador que ya estaba filtrado desde hace tiempo, Scrape Skirt Jab 24-7. Que pues bueno, este mapa es uno de las partes del mapa de Warzone, pues lo pusieron en el multijugador. Siempre hacen eso, lo hacen al revés, lo hacen así, pues súper bien la verdad. No hay mucho cambio en el multijugador de Modern Warfare. Al principio van a sacar más armas, van a sacar más juegos. Está confirmada también la Galil y muchas armas más, pero en este momento no han salido. Chicos, y venimos con lo importante, Warzone. Tenemos eventos de combate en Warzone. Ojo, eventos de combate, no son eventos como los de Fortnite, por ahora. Chicos, estos eventos pueden ocurrir durante la partida del Battle Royale. Ojo, va a ser en Battle Royale, no está confirmado para dinero sangriento. Solo en Battle Royale. Seguramente esto no lo estarán viendo de fondo porque esto sale aleatorio. Ya les voy a leer exactamente cómo se hacen estos eventos de combate en Warzone. Estos eventos pueden ocurrir sin previo aviso. Cuando suceden, los eventos siempre ocurrirán a la mitad del juego o a la mitad de la partida. Por ejemplo, después del primer kit de armamento que cae, que les dejaré un video por acá arriba de cuándo caen los armamentos de Warzone. Después de que caiga ese primer kit y antes de que se cierre el Gulag entre ese espacio de tiempo, vamos a tener estos eventos de Warzone. Solo tenemos tres tipos de eventos. Vamos con el primero, chicos. High Break o el Gulag. Chicos, este evento se trata de cuando tú estás de espectador o estás esperando en el Gulag para matar a tu enemigo. O ya te han matado de por sí y estás de espectador, espectando a tu equipo. Dice que todos los jugadores que estén espectando, que estén en el Gulag, van a ser regresados a la partida. Y vamos a tener un aviso un minuto antes de que pase esto para prepararnos para la caída. Si tenemos suerte, si nos han matado y estamos espectando o estamos esperando en el Gulag, nos van a avisar un minuto antes de que vamos a ser regresados. Todas las personas que hayamos muerto y que estén todavía en la partida, nos va a regresar. Así que ojo con esto, chicos, porque cuando nos regresan a nosotros, también regresan a todos los enemigos que estén muertos a la partida. Si en una partida quedan 60 jugadores y hay 40 espectando, que han matado a 40, esos 40 van a regresar al juego, van a regresar a la partida de Battle Royale. Así que ojo con esto, pero puede ser súper bueno para jugarlos en cuartetos, en tríos o en dúos. La verdad, me encanta este evento. Segundo evento, descuentos temporales en la mayoría de los artículos de la caja de suministros o de la estación de compra, no sé cómo le digan en sus países, en su juego, no sé cómo lo tengan. Estos descuentos van desde un 80% hasta entrega completamente gratis, que si tenemos suerte, si tenemos uno de estos eventos en nuestras partidas cuando estemos jugando, nos puede tocar hasta el 80% de descuento o gratis. Podemos agarrar UAVs, rachas de bajas, armamentos, kit de reanimación, completamente gratis si nos toca este tipo de eventos en una partida. Recuerden que es un evento por partida. También podemos desplegar a un compañero completamente gratis o que con el 80% de descuento, si tenemos a un compañero muerto, si nos cuesta 4,500, desplegar a un compañero muerto nos puede costar 500 dólares o 1,000 dólares o completamente gratis. Así que ojo con esto, igual también en la partida nos va a avisar de cuándo pasan cada evento. Otra cosa chicos, las estaciones de compra solamente van a durar 60 segundos. Estos descuentos van a durar solamente 60 segundos, así que va a ser bastante complicado hacerlo, porque muchísimos equipos van a estar en las estaciones de compra haciendo estas compras o reviviendo a sus compañeros durante 60 segundos. Solo va a durar un minuto. Y por último, el shopper de suministros. ¿De qué se trata? Este evento trae un helicóptero no letal, pero fuertemente blindado al mapa de Bernanx. Infinity War dice que el helicóptero tendrá mucha salud y requerirá de algunas rondas de balas y tal vez de uno a tres misiles para derribarlo. Pero no te van a poder matar desde ese helicóptero, no sé para qué va a servir exactamente, supuestamente para trasladar a las personas y va a ser muy resistente. Si tu equipo logra matar a uno de estos helicópteros enemigos, va a dejar caer un botín, que es como un loot, de muy alta calidad, de muy altas probabilidades, tipo los que están en los búnkeres, que les dejaré un video por acá arriba también. Puede traer UAVs, armaduras, municiones, un lanzagranada, que este arma es muy difícil de que te toque en el Warzone y puede traer, cuando tú destruyas este helicóptero, te puede traer un lanzagranada y muchísimo dinero en efectivo. Y obviamente esto no dura mucho tiempo, los helicópteros no van a durar mucho tiempo, van a durar que si 5 minutos, 4 minutos, no lo dice exactamente cuánto. Pero estos son los tres eventos que vamos a tener en Fortnite durante las partidas. No han hablado de eventos de la presa, de nada. Por ahora no ha salido nada, esperemos a ver qué sale. Tenemos el primer evento, que es el Gulag, que todos los jugadores van a volver al juego. Tenemos el descuento en la estación de compra y el helicóptero que nos da loot. También tenemos nuevo contrato, llamado Contrabando. Pero va a ser muy poco frecuente, chicos. Cuando activemos este contrato, nos va a pedir que llevemos una bolsa a un lugar de extracción para que un helicóptero se lo lleve. Y si lo completamos, pues podemos tener recompensas, como loot, armas, UAVs, en fin, bastante loot. Y este contrato también se lo podemos quitar a los enemigos si los matamos. Ejemplo, con la tarjeta roja de los bunkers, si lo matamos y el enemigo tiene una tarjeta roja, pues la podemos recoger y hacerla nosotros. Igualmente con este contrato de Contrabando se puede hacer. Si el enemigo tiene el contrato puesto y nosotros lo matamos, lo podemos agarrar y nosotros hacer ese contrato. También tenemos nuevo modo de juego en Warzone. Ya tenemos Squad, Trios, Duos, Solo, Individual, Dinero Sangriento y Warzone Rumble. Pero no es un Battle Royale. Warzone Rumble es como un guerra terrestre, pero en el mapa de Warzone. Jugadores 50 contra 50. Me imagino que tendrán varios desafíos durante la partida para ver quién mata más o me imagino que será algo así, quién mata más. Pero tenemos nuevo modo de Warzone de 50 contra 50. Tenemos armamentos personalizados, vehículos y reapariciones rápidas. Esto de reapariciones rápidas, pues obviamente nos dice que no va a ser un Battle Royale, que siempre vamos a estar reapareciendo como en Dinero Sangriento. Pero la idea en este modo de juego no es agarrar dinero, sino matar a personas. Y por último, chicos, en Warzone tenemos actualizaciones de loot. Vamos a tener más loot, nos pueden salir armas como la Rennetti, que dejaré un video también por acá arriba, en los loot de Warzone. Mejoraron los loot, así que súper bien para cuando no tenemos las clases, pues podemos agarrar un loot y están mejorados. Y chicos, estas son las notas del parche de la temporada 4 de Warzone. Hasta el momento es lo que ha salido. Dicen que va a salir más cosas, pero hasta el momento es lo que tenemos confirmados eventos en las partidas de Warzone. No han confirmado nada de la presa, no han confirmado nada de eventos tipo Fortnite aún, pero tendremos que estar esperando. Como les dije al principio del video, pues ya todo el mundo sabe que ya salió el Capitán Price, el pase de batalla que traerá un video más adelante. Nuevas armas, nuevos mapas multijugador. Y poco a poco lo iré trayendo. Pero este video es para que vean las notas del parche que han agregado, que han quitado de Warzone, como lo están haciendo. Para mí, súper bien. Esperemos a ver qué hablan sobre los eventos. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video. Da like, suscríbete para más, activa la campanita para ver los videos que siguen, porque voy a seguir siguiendo videos prácticamente toda la madrugada. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!